¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así vamos a poder detectar que los vehículos que transportan mercadería ya pasaron para aduana y para unos derechos respectivos. De hecho ya está en Pedro de Alvarado funcionando, así que ya tenemos la tecnología y estamos en un proyecto de agrandar este tipo de tecnologías a todas las abanas terrestres y a los puestos de control que estamos poniendo. ¿Esto significará alguna inversión, un costo, algún apoyo internacional? Bueno, sí, hemos tenido el apoyo, ustedes saben, para los puestos de control de la Embajada de Estados Unidos. Para esa tecnología también tenemos apoyos y va a significar una nueva inversión. Es de resaltar que dentro de los resultados que brindó el Ministerio Público y la SAT, se detalla que en 2020 se realizaron 142 allanamientos. Se decomisó mercadería por valor de 2.9 millones de quetzales. Asimismo, dentro de otros resultados importantes, se resalta que en 2020 se recibieron 234 denuncias en el Ministerio Público y de ellas se generaron 159 denuncias de suspensión condicional de la persecución penal. Luego que las personas cancelaron el monto total de los impuestos defraudados al Estado. Son algunas de las acciones que está impulsando el Ministerio Público en conjunto con SAT y otras entidades para frenar el contrabando y defraudación aduanera. Con esta información, compañeros, retornamos a Estudios Centrales. Daniel Collini, gracias por ampliar ya la información sobre este impulso de la calcomanía anticontrabando que analiza ya la Superintendencia de Administración Tributaria.